Bienvenido sean al mundo mágico de la música sonidera En el bar, en la cantina, es chévere de verdad Trabaja de noche y día, no le gusta vacilar Goza de gran simpatía, por su modo de tratar Trabaja de noche y día, no le gusta vacilar Goza de gran simpatía, por su modo de tratar ¡Viva! DJ Simpatica Ya llegó la negra, llegó Miguelina Ya llegó la negra, llegó Miguelina Ya llegó la negra, la negra querida Dame una cerveza mi maje, ¿cuál es la movida? Ya llegó la negra, llegó Miguelina Ya llegó la negra, llegó Miguelina Ya llegó la negra, la energía y energía para transformar en sangre Ya llegó la negra, mira la negra, acabo la negra, ya llegó la negra, jorda alej mention Aquí ya llegó la negra, yo creo que la negra queda Yo creo que la negra, así, comenzamos a observar que открыz chévere, así, incluso la otra vez Que retracta la negra, lluvia por ella medir, no sé, ella se самambil creo que lo que pasa SaaS, el verde en el rubro, yaicki lupa la negra, le hacéis y concebido therefore, dos lados, no comes up a no faces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!